Escuelas de tiempo completo. Programa 2. Leer y escribir. Presentar la línea de trabajo educativa. Leer y escribir a los docentes, directores y supervisores, con la finalidad de ofrecer orientaciones formativas sobre la metodología y las particularidades requeridas para implementar la línea y fortalecer las prácticas educativas. ¿Saben lo que tienen estas escuelas en común? ¿No? Se los diré. Además de ser de educación básica, en ellas el tiempo escolar se ha ampliado para diversificar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, implementan este servicio educativo mediante el programa Escuelas de Tiempo Completo. Con el propósito de garantizar que la niñez mexicana tenga acceso a una educación de calidad, inclusiva y con equidad, que permita mejorar los resultados educativos de los alumnos y abatir el rezago educativo. Las escuelas de tiempo completo son planteles públicos de educación básica que amplían su jornada escolar a seis u ocho horas. Durante este tiempo, los alumnos tendrán nuevas oportunidades de aprendizaje mediante el trabajo pedagógico propuesto en actividades didácticas correspondientes a las líneas de trabajo educativas. El desarrollo de estas actividades enriquece y fortalece los conocimientos, las habilidades y la participación colaborativa entre maestros y alumnos. Las escuelas de tiempo completo se caracterizan por 1. Asegurar que todos los niños adquieran las competencias de lectura, escritura y matemáticas como herramientas básicas para aprender a aprender. 2. Garantizar el cumplimiento de la normalidad mínima de operación escolar. 3. Garantizar el acceso a todos los niños en edad escolar y lograr que todos permanezcan y culminen a tiempo con el nivel educativo, con especial atención en aquellos que se encuentran en riesgo o en situación de rezago o abandono escolar. 4. Establecer condiciones para la convivencia de la comunidad escolar y la formación de individuos íntegros, basados en el respeto mutuo. 5. Desarrollar la propuesta pedagógica de las escuelas de tiempo completo expresada en las líneas de trabajo educativas. 5. Jugar con números y algo más. 6. Leer y escribir. 7. Leer y escribir en lengua indígena. 8. Expresar y crear con arte. 9. Vivir saludablemente. 10. Aprender a convivir. 10. Aprender con tecnologías de la información y la comunicación. 11. TIC. 6. Ofrecer servicios de alimentación nutritiva en los casos que corresponda, conforme al marco regulador en esta materia. 7. Desarrollar de manera permanente la evaluación interna, tendiente al mejoramiento de la práctica profesional de los docentes y al avance continuo de la escuela y de la zona escolar. 7. Las líneas de trabajo educativas son la propuesta pedagógica del programa Escuelas de Tiempo Completo, que buscan fortalecer los conocimientos, habilidades, actitudes y valores de los alumnos a través de actividades que permitan profundizar en el tratamiento de ciertos contenidos curriculares, aprovechando de manera eficaz la ampliación de la jornada escolar. 7. Una línea de trabajo educativa contiene un conjunto de estrategias, actividades, ejercicios y materiales para reforzar y ampliar actitudes, conocimientos, habilidades y valores indispensables en el proceso de aprendizaje de los alumnos. 8. De modo que la línea de trabajo escolar de leer y escribir resulta necesaria dentro del programa de escuela de tiempo completo, por ser conocimientos que determinan que el aprendizaje del alumno sea de calidad o no. El aprender a leer bien implica que el alumno descifre, interprete, analice y emita una opinión sobre lo leído. Cada uno de estos procesos tiene un grado de complejidad que solamente puede desarrollarse de manera progresiva y a través de la práctica. La lectura involucra de manera natural la escritura, ya que ayuda a organizar las ideas, pensamientos y sentimientos que se quieren comunicar. Esto permite que al ponerlas por escrito se haga a través de la redacción de un texto con una sintaxis adecuada y una ortografía correcta. Esta línea de trabajo ofrece al docente el tiempo para que, junto con los alumnos, puedan reconocer la importancia de la lectura y escritura en distintos ámbitos de la vida, que van desde la escuela hasta el entorno familiar y social donde se desarrolla, es decir, en términos comunicativos. El propósito de esta línea es poner a los alumnos en contacto permanente con diferentes tipos de texto, en soportes diversos y propósitos variados, a fin de fomentar el desarrollo de estrategias de comprensión para el análisis y el manejo de información, incrementar y fortalecer sus recursos discursivos, así como su gusto por la lectura y la producción de textos. La línea de trabajo educativo. Leer y escribir requiere de una participación activa del director y del colectivo escolar, para que la escuela cuente con el espacio y los materiales necesarios para implementarla. Desde el 2001, las escuelas de educación básica reciben la colección Libros del Rincón y materiales pedagógicos diversos para integrar el acervo de la biblioteca escolar y la biblioteca de aula. La biblioteca escolar es el espacio indicado para ello, pero si en el plantel no cuenta aún con este servicio, se debe considerar como una de las prioridades en el Plan Estratégico de Transformación Escolar. En este sentido, lo más importante para habilitar una biblioteca escolar y de aula es poner a disposición de los alumnos, docentes y comunidad educativa los materiales de apoyo pedagógico y las colecciones de libros de diferentes temas, los cuales deben estar organizados para facilitar el acceso a ellos. Se propone que los maestros de los diferentes grados tengan una biblioteca de aula, con libros relacionados a la bibliografía de las diferentes asignaturas para permitir a los alumnos su consulta de manera cotidiana, a fin de generar una relación de cercanía y accesibilidad y así estimular su uso. El acervo de la biblioteca escolar puede estar integrado por recursos, impresos, informáticos, audiovisuales y medios para el manejo de la información y la comunicación. Para que los materiales que componen la biblioteca escolar estén debidamente organizados y preservados, el director se encargará de organizar un comité de lectura y biblioteca, en el que nombrará a un maestro como bibliotecario, e incluso, si las condiciones no lo permiten, puede ocupar este cargo algún padre de familia bajo su supervisión. Si no se tiene un lugar específico para la biblioteca, se puede adecuar un lugar donde el acervo esté siempre a disposición de la comunidad escolar. Privilegiando así el servicio bibliotecario. Lo esencial es que este servicio se reconozca como accesible y permanente, y como parte importante del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Los servicios bibliotecarios pueden ser los siguientes. Acervo clasificado. Estantería abierta. Área de lectura. Área de trabajo individual y grupal. Mesa de novedades. Préstamo de libros a domicilio. Préstamo de libros al salón de clases. Apoyo curricular con el catálogo pedagógico. Entre los materiales educativos que apoyan la implementación de esta línea, se encuentra el fichero de actividades didácticas, el cual contiene 20 actividades didácticas. Se propone que por semana, como mínimo, el docente dedique dos horas al trabajo de esta línea con los alumnos. En el caso de las escuelas de educación indígena, se cuentan con 20 actividades didácticas para la línea de leer y escribir en lengua indígena. Se propone desarrollar dos sesiones semanales como mínimo, para trabajar la línea, leer y escribir en lengua indígena, y se considerará como segunda lengua la línea para leer y escribir en español, programándose por lo menos dos sesiones a la semana. Se sugiere implementar las siguientes acciones para abordar la línea leer y escribir. Desafío de lectura y conversación Se propone que los alumnos lean un texto en voz alta y se planteen inicialmente tres preguntas sobre el texto y se invite a los alumnos a que también lo hagan. Con base en las preguntas seleccionadas, se coordina una situación de diálogo. Posteriormente, se recapitula la experiencia y se proponen nuevas preguntas. Desafío de lectura y escritura Se plantea una situación que invite a los alumnos a desarrollar un texto. A continuación, se comparten y se comentan los escritos de manera grupal. Desafío de lectura personal y en pequeños grupos Se invita a que los alumnos recapitulen las lecturas realizadas en la semana y a que escriban alguna idea, sentimiento o narración a partir de lo que han leído. Se sugieren nuevas lecturas a los alumnos. Se presentan y comentan los escritos. Para el aula, se proponen cinco actividades permanentes a cargo del maestro de grupo. 1. Lectura en voz alta Para empezar el día, el docente comparte con los alumnos un texto leído en voz alta y se les informa cuál es la intención de leerlo, a fin de que ellos estén en mejor disposición de comprender el texto y participar en la actividad sugerida. 2. Lectura de 10 libros en casa durante el ciclo escolar Cada alumno se compromete a leer un libro mensualmente en casa. Se invita a que los padres o tutores lean con sus hijos por lo menos 20 minutos diarios. La primera semana de cada mes, el alumno escribe una recomendación de libro leído con la intención de despertar el interés de sus compañeros por leerlo. 3. Invitar a lectores externos al salón de clases Cada semana se invita a una persona externa para que comparta alguna lectura con los alumnos, previo asesoramiento del maestro para la selección y lectura del texto. 4. Círculo de lectores Junto con los alumnos, se identifican 10 libros de la biblioteca escolar o de aula para leer. El último jueves de cada mes durante el año, se organiza un círculo de lectores en el salón de clases para que los alumnos puedan compartir sus impresiones y puntos de vista sobre lo leído. También se pueden proponer temas para que los alumnos se den a la tarea de investigar sobre él y se reúnan a compartir sus hallazgos. 5. Escribimos y revisamos Una vez a la semana, se propone el análisis de los textos producidos por los alumnos para revisar la coherencia, la organización y desarrollo de ideas, según las características propias de los textos. Estas y otras actividades que el docente crea pertinentes pueden implementarse para cumplir el propósito de esta línea de trabajo. Además de las estrategias propuestas para el trabajo de esta línea, se ha elaborado un fichero con 20 actividades didácticas vinculadas a temas curriculares de educación básica. Es momento de que mostremos cómo se trabaja una ficha correspondiente a esta línea, por lo cual iremos describiendo los elementos que la componen y realizando las actividades que se proponen. La estructura de la ficha se compone por un título. En este caso, trabajaremos con... Pero el día de hoy vamos a trabajar en especial con una actividad que tiene que ver con la lectura y la escritura, pero con una actividad, bueno, que se llama el horóscopo de los personajes literarios. Cuenta con una intención didáctica en la que se describe el propósito de la actividad a realizar. Es decir, va a tener una finalidad. ¿Cuál va a ser la finalidad? Describir cómo es mi papá, cómo es mi mamá y darlo a conocer a mis compañeros. También describe la correspondencia curricular, es decir, los contenidos que fortalece. Se lo van a escribir a su papá o a su mamá. Pero entonces, ¿quién va a ser el destinatario? Nuestro papá o mamá. ¿Por qué nuestro papá o no es a mamá? Porque se lo estamos dedicando a ellos. Enumera los materiales que necesitamos para llevar a cabo la actividad. Yo me tomé la libertad, muchachos, de grabar esos horóscopos. ¿Para qué? Para que ustedes lo vieran. ¿Lo quieren ver conmigo? ¿Sí? Saquen su texto, no, su revista o su periódico que trajeron. En el desarrollo de la actividad, detalla cada uno de los pasos a seguir para realizarla. Para esta actividad del docente, primero debe grabar anticipadamente el audio de su horóscopo para presentarlo a los alumnos. Los Tauros son personas estables y conservadores y seguirán de forma leal un líder en el que tienen confianza. Les encanta la paz y tranquilidad y son muy respetuosos con las leyes y las reglas. Respetan los valores materiales y evitan las deudas. ¿Alguien de ustedes sabe qué signo del Zodíaco es? Vierdo. Pidamos a los alumnos comentar. ¿Qué saben de los horóscopos? ¿Qué signos son? ¿Qué dice su horóscopo? Que debo de tener paciencia. ¿Ustedes saben qué es esto? Son los horóscopos. ¿Sí? ¿Y ustedes saben para qué sirven? Para saber qué nos va a pasar en el futuro. Ah, para saber qué nos va a pasar en el futuro. Entregue a los alumnos los periódicos y revistas para que busquen en equipo de cinco personas su horóscopo y lo lean. Luego pídales que comenten de qué habla este tipo de textos, cuál es su propósito y a quién va dirigido. ¿Y qué dice ese horóscopo? ¿Qué día de la suerte va a tener? ¿Cómo le va a venir el amor? Pida a los alumnos que ahora escojan de manera individual un libro de cuentos de la biblioteca, del aula o escolar y que lean alguno de ellos. Posteriormente, pídales que realicen el horóscopo de alguno de los personajes del cuento tomando en cuenta la información que conocieron a través de la lectura. Dígales que elijan solo uno de los horóscopos realizados en el equipo para compartirlo en clase. Peguen todos los horóscopos realizados por los alumnos en las paredes del salón para que puedan compartirlos y pregúntenles qué les gustó de la actividad. ¿Les gustó la lectura, muchachos? Sí. Mucho o poquito. ¿Qué características tiene el gigante? Daniel, ¿fue complicado escribir este texto? ¿Por qué? Porque no pude identificar sus características y todo. Tenían ideas diferentes, sus características. Y eso nos ayuda a ser tolerantes, es decir, respetarnos porque todos tenemos diferentes puntos de vista. Otro de los elementos que integran las fichas es las variantes de la actividad, que sugiere cómo se puede adaptar esta actividad a otros grados escolares. En el caso de esta ficha, para el primer grado escolar, el maestro debe explicar en qué consiste un horóscopo a los alumnos, posteriormente realizar una lectura en voz alta y luego elaborar en el pizarrón el horóscopo de uno de los personajes del texto leído con la ayuda de los alumnos. Ahora, ¿ustedes creen que con las características que tenemos del gigante podríamos hacer nosotros un horóscopo fantástico a este gigante? Mi compañero Andrea trabajó con Libra, ¿sí? Y nos dice que es del 28 de agosto al 29 de septiembre. ¿No lo quieres leer en voz alta, por favor? Tendrás mucho amor y trabajo. El día de suerte es el jueves y el martes. El número de suerte es el 12, el 1 y el 3. El color preferido es el azul. Para el tercer grado, esta actividad puede realizarse como originalmente está planteada, pero al terminar, destacar las diferencias que tiene el horóscopo con una carta o con un resumen, tanto en su elaboración como en su propósito comunicativo. El horóscopo que hicimos es especial para ese gigante y que lo de la mariposa monarca es una que tiene diferentes fuentes de información. Que el horóscopo lo inventé para el gigante y para otras personas y el texto lo saqué de distintas fuentes de información. El último elemento de una ficha de trabajo es Vámonos Entendiendo. Ofrece elementos claves sobre el tema o contenido a tratar, así como referencias a dónde acudir para realizar consultas sobre el mismo. Aprendimos el día de hoy que a partir de un tema que nosotros decidamos de nuestra vida real, podemos hacer muchísimas cosas. Adjetivos que tienen que ver con nuestra currícula, con nuestros temas. Descripciones que tienen que ver también con nuestra currícula y otro tipo de texto que lo podemos comparar con un resumen, con una descripción y con una carta. El proceso de escritura debe estar supervisado en todo momento por el maestro. Para tener mayores elementos para ello, lo invitamos a que consulte el cuaderno para el docente elaborado por el INE. Mi lectura favorita es la de Barba Azul. Me gustó porque tuvo muchas cosas que a mí me gustaron porque tiene mucha imaginación. Lo que me gustó fue que pude conocer a mis compañeros más porque así puedo jugar más con ellos, platicar. Me gustó que puedo conocer más de los horóscopos y de mis compañeros. Sí, a veces me pongo a leer libros para aprender un poquito más de ellos. Lo que me gustó más es que escribimos, leemos y conocer nuestros horóscopos, en qué fecha y cómo son los horóscopos. Para comprender cosas que no sabemos. Y cuando no sé el significado de alguna palabra, lo puedo leer en el diccionario. Sí me parece importante porque así leemos cuentos y escribimos nuestros trabajos y terminamos más rápido. Para leer, pues ya puedo leer toda clase de libros que tengan más palabras que dibujos. Y escribir, pues ya para escribir de adulto y ahorita para escribir mucho. El objetivo es la escritura de un texto. El texto, pues es un texto descriptivo. La podemos usar como reforzamiento para la escritura y también para vincularla con nuestros contenidos. Que en este caso puede ser la descripción, adjetivos calificativos, un antecedente de lo que es la carta. Porque menciona un destinatario. Y bueno, pues también podemos observar la estructura que es en párrafos. Y pues la finalidad, ya que tenemos el texto, pues darlo a conocer a los compañeros. Le introducimos ese recurso y de alguna manera nos sirvió para que los muchachos se interesaran más. Es un trabajo que nos está llevando de la mano, paso por paso, que podemos realizar con los grupos, con los pequeños. Considero que es muy importante porque en todo momento necesitamos leer para comunicarnos y escribir con otras personas. También lo que queremos decir, a lo mejor no este, no podemos comunicarnos de frente, pero en la escritura lo podemos mandar por escrito. Es la funcionalidad que se tiene, leo y escribo. ¿Para quién? Pues aparte de mí, para otra persona. Promover que los alumnos desarrollen las competencias de la lectura y la escritura desde el nivel básico es una herramienta que les ayudará en la adquisición de conocimientos a lo largo de su vida, tanto académica como cotidiana. Por ello, la implementación de actividades como las que sugerimos son necesarias en esta tarea. Y recuerda, esta solo es una guía. Anímate a proponer actividades similares y contribuya a mejorar los procesos de aprendizaje de tus alumnos. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República